Sobre todo aprender otro estilo de juego que no vengo acostumbrado a realizar en mi club para seguir formándome como jugador y ser más completo. Pues un central tranquilo, serio y que hace su trabajo y si puede ser ayudar a los demás. La verdad es que aquí te tratan como un profesional y eso te hace sentir cómodo y no te pone problemas para adaptarte. El estilo de toque como quien dice e intenta ser uno más que no se note que vas a llegar nuevo y tratar de coger la filosofía lo antes posible. La verdad es que ha sido una experiencia muy buena, los propios compañeros del club te ayudan, te aconsejan y tratan de que no se note que eres nuevo y ser uno más que de eso se trata, no cometer fallos y competir con todos. Sí, la verdad es que cuando eres pequeño lo ves por la tele a la sección española y es un sueño, es una meta que te gustaría llegar a alcanzar y dada la circunstancia pues he tenido la suerte de estar aquí y disfrutar y aprovechar la ocasión.